Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Michi Loco y yo, el lugar donde las travesuras nunca terminan y cada día es una nueva aventura. Soy Walter López, acompañado siempre por el inigualable y siempre impredecible Micho Loco. Prepárate para esta pequeña aventura, con las ocurrencias de mi pequeño compañero felino. No te pierdas ni un solo momento de diversión y ternura. Vamos allá. Era una tarde calorosa tranquila en casa y, mientras ordenábamos un poco, nos encontramos con una escena que nos sacaría carcajadas y suspiros por igual. Allí estaba Chirri, nuestro pequeño y travieso gatito, hecho un ovillo en una modesta caja de cartón que habíamos dejado en el suelo tras recibir un paquete. La imagen era tan adorable que no pudimos evitar detenernos a contemplarlo. Recordamos entonces que Michi Loco no tenía un lugar propio para dormir, ya que días atrás habíamos desechado su viejo tapete, que estaba más para un museo de antigüedades que para una tienda de mascotas por lo viejo y sucio que estaba. Decididos a remediar nuestra falta, nos vestimos, con la misión de dirigirnos al centro de la ciudad y encontrar el tapete perfecto para Chichirrio. Visitamos tienda tras tienda, explorando entre montañas de almohadones, colchonetas, telas de distintos tipos, peluches y camas de todas las formas y tamaños imaginables. Finalmente, tras una larga búsqueda dimos con uno que parecía gritar el nombre de Chirrin, suave, esponjoso, fresco y con un color que haría juego con sus ojos. Con una sonrisa de triunfo, nos dirigimos a caja registradora a realizar el pago y posteriormente, nos dirigimos a nuestro vehículo y tomamos el largo camino de regreso a casa, listos para sorprender a nuestro pequeño amigo felino con su nuevo tapete dormitorio. Llegamos a casa muy acalorados y alegres, al entrar, encontramos a Michi loquísimo, justo donde lo habíamos dejado, reposando en su humilde caja de cartón. Le quitamos las etiquetas al tapete y lo colocamos en su lugar favorito para descansar, pero, ¡oh sorpresa! A pesar de nuestros esfuerzos por mostrarle la comodidad y frescura innegable del nuevo tapete, Michi loco había elegido. Y así, entre risas, aprendimos una valiosa lección, a veces, la felicidad reside en las cosas más simples. Chirri nos recordó que no importa cuán grande o pequeño, caro o económico sea el regalo, lo que realmente cuenta es el calor de un hogar, aunque ese hogar sea una simple caja de cartón. Espero que hayan disfrutado de nuestras locuras felinas de hoy tanto como nosotros disfrutamos haciéndolas. Recuerden, en este canal, siempre hay una nueva aventura esperándonos a la vuelta de la esquina. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún episodio de Micho Loco y yo. Hasta la próxima amigos.